Como una gran final, con estadio lleno, miles de personas celebraron el cierre de campaña de Alianza Compromiso por Baja California. El candidato a la Alcaldía de Tijuana, Dr. Jorge Estiazaran Orsí, manifestó que se encuentra muy optimista por el trabajo realizado y ahora pide a la gente salga a votar por la coalición de partidos que los propone PRI, PT, Verde y Encuentro Social. Pues que faltan ya exactamente una semana para las elecciones, que ahora sí pedirles que el próximo domingo 7 de julio salgan a votar por los candidatos de la Alianza Compromiso por Baja California, que somos la mejor opción para Tijuana y para Baja California. El evento de cierre de campaña reunió en Tijuana a los candidatos de los cinco municipios, los 17 aspirantes a diputados y el candidato a gobernador, Fernando Castro Trenti. Además, sobre el listrado, los acompañaron personalidades como Jorge Jancrón, el alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante y el líder nacional del PRI, César Camacho. Al hablar a la concurrencia, el candidato a presidente municipal de Tijuana, Dr. Jorge Estiazaran Orsí, indicó la importancia de las elecciones para esta región. El próximo 7 de julio saldremos a votar por Fernando Castro Trenti, por los cinco alcaldes de esta coalición y por los 17 diputados. Es el momento de Tijuana, es el momento de la esperanza, es el momento de la familia. ¡Que viva Tijuana, que viva Baja California y que viva México! Desde Tijuana, Luis Guillermo Parra, Unirradio Informa.